La Feria de Arte Contemporáneo Arco Madrid vuelve del 23 al 27 de febrero, su mesa habitual, al recinto ferial de IFEMA en la que será su 41 edición. La feria que presentamos hoy con 185 galerías, con un grado de internacionalidad muy bueno, un 61% en un momento difícil. El director de IFEMA ha celebrado que la feria consiga año tras año abrir sus puertas. Esta feria, que es una de las más emblemáticas de IFEMA, se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del mercado internacional del arte contemporáneo. La feria reunirá una selección de grandes nombres del galerismo internacional que han tenido presencia en algún momento en Arco y que participarán en la sección conmemorativa de la feria Arco 40 más 1 aniversario. Todas las galerías que están seleccionadas han sido o han tenido un compromiso muy claro con la feria. Algunas, de hecho, llevan participando en la feria desde su primera edición de 1982. En la edición de este año, la organización exigirá pasaporte COVID o una prueba negativa para acceder a su recinto y los visitantes deberán llevar una mascarilla FFP2.